Hola, ¿qué tal? Soy César Cepeda y el día de hoy vamos a ver la solución al problema de Esclatun que apareció en las versiones primaria y secundaria de la OMIPS en línea 2023. Como siempre, el primer paso es entender el problema. En este problema te dicen que hay dos equipos con colores distintos y que cada color se representa por un número. Y cada equipo compite pintando el piso con su pintura. También te dicen que si dos equipos pintan en la misma posición, entonces los colores se mezclan. Y al final de la batalla gana el equipo que tenga más casillas de piso pintadas de su color. Entonces, el problema en sí es bastante entendible. Lo que se tiene que hacer es esto que aparece aquí en el punto 6. Tienes que contar la cantidad de casillas de cada color, desechar el color mezclado porque en el problema te dicen que los colores mezclados no le cuentan a nadie y entregas como resultado qué color es el que tiene más posiciones pintadas. Por ejemplo, vamos a pensar que aquí los dos equipos fueran el equipo 3 que significa rojo y entonces en todos los lugares donde hay un 3 querría decir que se pintó de rojo. y el equipo 5 vamos a pensar que fuera color amarillo y entonces todo esto de aquí serían amarillos. Y finalmente vamos a pensar que si pintan rojo y amarillo en el mismo color, pues se pinta de color naranja. Y los 8 serían naranjas. Entonces, si vemos ahí, tenemos dos colores. Tenemos colores rojos, tenemos en 1, 2, 3, 4, 5 casillas. O sea, hay 5 rojas. Hay 3 amarillas. Y hay 3 naranjas. Las naranjas, pues ya nos habían dicho que como son mezcladas no le cuentan a nadie. Entonces, estas no le cuentan a nadie. Y finalmente el ganador, pues es el equipo rojo. Y entonces lo que deberías de entregar como solución sería poner un 3 en la 1, 1. O sea, aquí en la casilla 1, 1, poner un 3, que significa que el color ganador fue el 3. Entonces, este problema realmente no hay, no hay nada oculto que entenderle. Simplemente es implementarlo. Entonces, vamos a ver este... En lugar de ver observaciones como en otros problemas, vamos a resolver este problema subtarea por subtarea, que es otra habilidad que también vale mucho la pena desarrollar. El que en cada problema se presentan subtareas que son variantes o versiones específicas del problema que a veces se pueden resolver con una idea parcial o una idea más sencilla. Entonces, vale la pena acostumbrarse a observar las subtareas y ver qué implica para resolverlas porque esos son puntos que pueden sacar aún si no tienen la idea de 100. Entonces, aquí la subtarea 1 decía que solo un pelotón pintó el mundo. Entonces, como solo un pelotón pintó el mundo, quiere decir que solo va a haber montones de un número y claramente, pues ese número va a ser el ganador. Entonces, una posible solución aquí sería hacer que Karel recorra todo el mundo hasta encontrarse un zumbador y el primero que encuentre es seguro que ese va a ser el color ganador. Entonces, simplemente lo cuenta, regresa a la posición 1-1 y pone ese número en la posición 1-1. Y con eso sacaban un puntaje parcial. La subtarea 2 dice que no hay posiciones con pintura mezclada y además que el ancho y el alto del mundo son mayores a los números que representan los colores. Esto se puede resolver con una técnica muy usada. Si no la conoces, te recomiendo que veas la solución o investigues que se llama conteo por cubetas. Y en esta técnica tienes como cubetas que representan cada número y tú vas echándole zumbadores ahí y al final te quedas con la cubeta que tengan más. Entonces, bueno, para los que no conocen, más o menos la idea del conteo por cubetas es que Karel va a ir recorriendo el mundo en el orden que ustedes quieran, pero el chiste es que vaya recorriendo todo el mundo y en cada posición se aprenda qué número había. Entonces, por ejemplo, aquí había un 1 quiere decir que aquí a la cubeta de 1 le voy a echar un zumbador y luego aquí había un 1 quiere decir que a la cubeta de 1 le he hecho otro zumbador. Esta es la posición 1, la voy a usar como mi cubeta de 1 y la posición 2, mi cubeta de 12. Entonces, aquí encuentro un 2 y echo una pelotita, una canica esa cubeta. Luego encuentro un 1 y echo aquí otra canica y encuentro un 1 y echo otra canica y luego encuentro un 2 y echo una canica al 2 y luego encuentro un 1 y echo otra canica al 1 y bueno, ya no voy recirculando encuentro un 2, lo echo aquí encuentro un 1, lo echo aquí encuentro un 2, encuentro otro 2 y encuentro un 1 Total que la cubeta de 1 quedó con 7 caniquitas o zumbadores y la cubeta del 2 quedó con 5 Entonces, esto a mí al final me quedaría o sea, ya implementando el algoritmo lo que hubiera quedado aquí es un 7 porque son zumbadores, no canicas y un 5 y entonces yo tengo que ver cuál de estos es mayor y voy a ver que es mayor el 1 y entonces eso me va a decir que mi resultado o sea, es mayor la cantidad de zumbadores en la cubeta 1 entonces quiere decir que mi resultado es el 1 y para saber cuál de estos dos será mayor hay muchas técnicas pero una que es muy sencilla es irles quitando un zumbador a todos porque esto no necesariamente les va a quedar pegado imagínense que los números hubieran sido 1 y 3 en vez de 1 y 2 y entonces habría usado las cubetas 1 y 3 y habría quedado el 7 aquí y el 5 acá pensando que hubiera 7, 1 y 3, 5 digo, perdón 7, 1 y 5, 3 y entonces lo que pueden hacer es quitarle 1 a todas de modo que por ejemplo empiezas con 7, 5 les quitas 1 te queda 6, 4 les quitas 1 te queda 5, 3 les quitas 1 les quitas 1 les quitas 1 y te queda 2 y ya nada entonces cuando te quede solo 1 o sea cuando ya no haya más que un zumbador en la línea dices a esta posición es la que es la máxima y para convertir la cubeta en número pues basta contar cuántos lugares hay desde la cubeta hasta la pared y eso más 1 o sea cuántos avanzas hay eso es el número de la cubeta entonces el conteo por cubetas es muy 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 usado se puede utilizar para ordenar se puede utilizar para clasificar como en este caso entonces si no lo conoces realmente vale la pena que lo aprendas la subtarea 3 será que lo mismo pero que este ahí si había colores mezclados entonces de nuevo o sea vuelve a haber cubetas por ejemplo aquí hay dos unos o sea que nuestra cubeta el 1 nos quedaría con un 2 y hay 1 2 3 4 5 6 7 12 y luego hay 1 2 y 3 13 entonces nuestro ordenamiento por cubetas nos quedaría así 2 en la cubeta 1 7 en la cubeta 2 3 en la cubeta 3 y este tenemos como aquí el color la cubeta más grande siempre va a ser la mezcla porque la mezcla siempre es más grande que los otros dos porque eso suma entonces esto lo tenemos que desechar y de nuevo de estos dos quedarnos con el más grande ajá ahí una de las cosas que había que tener cuidado en cuanto a lo implementativo es asegurarse que en serio hubiera un un tercer color porque pudiera ser que solo hubiera un pelotón o dos pelotones entonces bueno este era este esta era la forma en que se resolvía la subtarea 3 para la subtarea 4 y 5 ahí la diferencia es que el ancho y el alto del mundo son menores que los colores esto presenta un problema porque como nosotros estamos usando estos números para la cubeta por ejemplo aquí los números llegan a 21 y nosotros solo tenemos espacio hasta la cubeta 8 y aunque podrías tratar de hacer cuestiones más complicadas como decir ah en la primera fila hago de las cubetas 1 a la 8 y en la segunda fila de las 9 a la 16 y en la tercera fila del 17 al 24 etcétera pudiera ser que aquí te pongamos números que incluso ni siquiera así quepan entonces el ordenamiento por cubetas ya no es viable lo que tienes que hacer aquí es ser capaz de aprenderte recorrer el mundo de alguna forma y aprenderte cuantos hay de cada tipo de modo que dejes al final o sea por ejemplo el preprocesamiento de este mundo te dejara como resultado que dijeras hay dos onces hay un diez y hay tres veintiunos y entonces con esto ya podrías hacerlo ¿cómo se puede hacer esto? a ver en la siguiente diapositiva hago una explicación de un posible algoritmo para llevarlo a cabo entonces como sabemos que hay tres números recursivamente hay que repetir tres veces hay diferentes formas de hacer esto de hecho en la solución oficial no pongo un repetir tres veces sino que lo voy haciendo hasta que ya no haya pero entonces lo que haces primero es que vas recorriendo el mundo de Karel ahorita vamos a hacer una simulación y encuentras un montón de zumbadores y entonces ya que encontraste el montón de zumbadores te lo aprendes lo memorizas y lo quitas del mundo y entonces sigues recorriendo el mundo y en cada montón que te encuentres lo comparas con el número aprendido si es diferente lo dejas y si es igual lo quitas y aumentas la cuenta entonces vas a encontrar el primer montón lo quitas y luego vas a ir recorriendo el mundo los que no sean igual a ese los dejas y los que son diferentes los vas quitando y vas diciendo bueno llevo uno más uno más uno más uno más finalmente cuando hayas hecho eso tres veces en la salida de recursión debes de dejar en tres filas distintas o tres columnas o como tú quieras hay diferentes formas de hacerlo yo lo hice en tres filas distintas parejas que te den el número aprendido y la cantidad de apariciones algo parecido a lo que puse en la diapositiva pasada en que dejabas un 10 y 3 11 y 3 21 o sea que te deje estas parejas y ya teniendo esas parejas entonces ordenas las parejas primero por el número aquí por ejemplo en este a este lado le llamo el número y a este le llamo la cantidad que bueno era mejor ponerlos al revés ahorita les explico por qué y entonces ordenas las parejas por número de mayor a menor y entonces si ya las ordeno por número de mayor a menor digo de menor a mayor perdón me van a quedar un 10 hasta abajo y luego 3 11 en medio y luego 3 21 fíjense que aquí el número ya va de menor a mayor y entonces eso me dice que la de arriba siempre va a ser la mezcla entonces esta ya no me importa y luego de los dos las dos parejas que te quedaron es decir las voy a poner en otro color estas de aquí las ordenas pero ahora por cantidad y ahora de mayor a menor entonces al ordenar esas dos me va a quedar 1 10 y 3 11 y esta es la pareja ganadora y este es el color resultado entonces a ver vamos a hacer un este un ejercicio de como sería esta solución y entonces fíjense lo que harías aquí es déjenme poner un color blanco eso pinta blanco no eso pinta negro claro este yo encuentro aquí primero el 13 y me lo aprendo y lo quito y entonces voy llevo digo llevo un 13 y voy recorriendo el mundo y cuando me encuentre otro 13 lo quito y digo llevo dos 13 otro 13 lo quito llevo tres 13 otro 13 lo quito y llevo cuatro 13 otro 13 lo quito llevo cinco 13 otro 13 lo quito y llevo seis 13 y en algún lugar en algún lugar me aprendo este que llevo bueno no en algún lugar más bien la pila recursiva me acuerdo que llevo tres seis 13 vuelvo a regresar a la esquina y otra vez busco el primer montón y entonces encuentro un 7 y voy quitando los 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 7 y 10 7 y entonces en otro lugar apunto 10 7 vuelvo a regresar a la esquina busco el primer montón de zumbadores que en este caso va a ser un 6 y los voy contando dos 6 3 6 4 6 5 6 6 6 6 7 6 8 6 y 9 6 dices y entonces en otro lugar igual me aprendo 9 6 y entonces ya que me aprendí todo eso mi función recursiva al menos la que yo hice claro que lo pueden hacer de muchas otras formas regresa y deja zumbadores aquí en el orden al revés de como los aprendió entonces este dejaría del número del número 6 encontré 9 del número 7 encontré 10 y del número 13 encontré 6 fíjense que estoy utilizando esta columna para el número y esta columna de aquí para la cantidad entonces en el primer paso yo ordeno por número acuérdense de chico a grande entonces quiere decir que esas tres filas me van a quedar pues en este caso como están 6 9 porque el 6 es el número más chiquito 7 10 y 13 6 y lo que eso me dice es que la última fila ya no me interesa y entonces mi siguiente paso es ahora ordenar por cantidad pero esta vez de grande a chico entonces al ordenar por cantidad las dos parejas de abajo en la primera ordené por esta columna por el número en la segunda voy a ordenar por la segunda por columna la cantidad y entonces me quedaría del 7 hay 10 del 6 hay 9 y bueno el 13 6 seguiría aquí pero ya no me importaba entonces no lo peleé y finalmente esta solución de este número de aquí es el equipo ganador es decir el 7 es el equipo ganador entonces después del segundo ordenamiento ya acabé y bueno esa era una posible solución de Esclatum así fue como yo lo implementé hay varias formas de hacerlo espero que te haya servido la idea revisa la solución oficial en el repositorio de la OMI y sigue practicando hasta luego de la OMI